Y esto para cuándo estará, porque el domingo tengo la comunión de mi sobrino, y como no pueda ir, romperé su puro corazoncito de niño, destruiré la infancia, y ya sabe que el futuro es de los niños. Puu, esto para antes del miércoles no bastare, esto, esto es un trochazo, van a ser a lo mínimo mil euros.